Son dos jóvenes muchachos Los hijos del más buscado por nombre lleva a Joaquín De favor no me lo anden toreando de parte de Alfredo que van archivando Yo también estuve encerrado poquito más de tres años Ya no pude aguantar más de mis padres apartados Mi familia también, mis hermanos Tengo presencia donde me pare por ahí me dicen el dandy Las mujeres un placer Alfredito aquí está conmigo con papano y trébol aquí por un ladito La rutina que llevo es sencilla Armas, vinos, mujeres, fincas y autos con velocidad Hoy me amanecí en Guadalajara, otro día en Culiacán Cuídense mucho, plebada Ya tengo el pie en el estribo, ya no pueden cambiar nada Ya no puedo renunciar al puesto que mi padre me ha dado Y que con mucho empeño todo lo ha logrado Son dos jóvenes muchachos Los hijos del más buscado por nombre lleva a Joaquín De favor no me lo anden toreando De parte de Alfredo que van archivando De la semana y no me lo anden yo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.